Así de fuerte está lloviendo en España. Las lluvias en zonas como Madrid y Toledo han provocado inundaciones y la cancelación de trayectos en tren. La situación es tal que la semana pasada la Agencia Estatal Meteorológica emitió una alerta roja advirtiendo sobre los graves y catastróficos daños que podrían tener bienes y las mismas personas. A los celulares de las personas, por cierto, está llegando esta alerta en la que se advierte sobre los daños y los riesgos que tienen por cuenta del mal clima. En redes sociales los habitantes de este país han registrado los daños que ha dejado este fenómeno natural. Desde viviendas y vías totalmente inundadas, árboles caídos y hasta estructuras colapsadas. La dana, que significa depresión aislada en niveles altos, ha batido el récord del día más lluvioso en un mes de septiembre. Zonas de España como Madrid, Toledo, Valladolid, Segovia y Navarra han sido las más afectadas por cuenta de este fenómeno natural. Hasta el momento el mal clima ha cobrado la vida de dos personas, otras tres más se encuentran desaparecidas y se han presentado decenas de derrumbes. Las autoridades trabajan a toda marcha para poder atender esta emergencia y poder encontrar también a las personas desaparecidas. No olviden que para más información nos pueden leer en semana.com.